El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 138 Condúcenos Señor por tu camino, condúcenos Señor por tu camino Tú me conoces Señor profundamente, Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde joven sabes mis pensamientos, Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúcenos Señor por tu camino ¿A dónde yo iré lejos de Ti? ¿De dónde escaparé de Tu mirada? Si subo hasta el cielo allí estás Tú, si bajo al abismo allí te encuentras Condúcenos Señor por tu camino Si voy en las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar También allí Tu mano me conduce y Tu diestra me sostiene Condúcenos Señor por tu camino Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y Tus obras son prodigiosas Condúcenos Señor por tu camino